Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal El día de hoy les traigo lo que vendré siendo, bueno ya lo vieron en el título Que es el unboxing de una figura de Ben 10 Que obviamente ustedes ya vieron el título y yo también sé cuál es Pero mantengámoslo un poco en secreto hasta que abra el paquete Me llegó el otro día pero pude ir a buscarla hace poco al correo Así que por eso no es que he traído una review En primer lugar ustedes saben que estas reviews son las que en cierto modo menos trabajo me dan Porque simplemente mostrar una figura ya Y si escuchan ruido externo mil disculpas pero o es eso o no traer el contenido Así que por descarte lastimosamente es lo que tocó Así que vamos aquí a abrir Y al sacarla podemos ver que es más bolsa Esta figura sí que está bien protegida y exageradamente protegida Me preocupa un poco esto de que estén sobre empaquetados Porque es demasiado trabajo, demasiado laborioso El tener que sacarlo del paquete en el cual vienen O sea no estoy diciendo que esté mal, está muy bien Porque demuestra que realmente hay interés en proteger la figura Pero igual es un poco exagerado el nivel de protección Porque al fin y al cabo la figura no se va a romper así como así Está como si fuera nueva Es como si lo hubiese comprado nueva Y efectivamente señores, ya era obvio El título también es obvio Y es la figura de Wild Mood o de Bestia Battle Version Que bueno es esta bestia que tiene el bracito doblado Lo tiene doblado porque se supone que está haciendo un ataque Ya que aquí está su accesorio que va acá A ver no sé correctamente cómo va pero tengo entendido que Tiene un agujero y el accesorio se introduce En ese agujero obviamente Que es así Entonces esto iría así La verdad es que Bestia es uno de mis aliens favoritos Su figura nunca la pude tener Y su figura es muy linda obviamente Tiene un naranjo muy brilloso Tiene el logo de Lometrix en su brazo Que es muy genial Y la Battle Version es como la versión más normal Porque la otra es la que tiene los dos brazos iguales El caso es que está muy linda esta figura A mi me gustó mucho Yo la verdad la recomiendo mucho Lastimosamente no se puede conseguir nueva Bueno de que se puede se puede Pero debe ser difícil y cara Y bueno eso Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en la próxima vez que es hora de ser héroes Adiós